Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo hacer la formación manual de este regulador BR7000 de la marca TK Epcos. Primero de todo, vamos a repasar la parte frontal donde tenemos el display con 6 teclas, donde iremos pasando por los diferentes menús, la validación mediante el botón de Enter, el de Escape para ir avanzando o tirando para atrás en los diferentes menús y para ir cambiando los diferentes valores con la flecha para arriba, flecha para abajo. Luego también tenemos un botón de Help, de ayuda, que en algunos puntos del menú nos facilitará entender qué es cada uno de los conceptos. Antes de entrar en la parte de programación, recordad que este regulador utiliza un método tradicional con un solo transformador de corriente para hacer la medición, que es lo que teníamos aquí en la parte posterior. Necesitaríamos la parte de alimentación, fase neutro o las dos fases, la parte de medida y luego la parte de medida de corriente. Aquí, fijaos en la notación, fijaos que pone K minúscula, L minúscula. En muchos de los transformadores de corriente que vais a utilizar vais a observar otro tipo de nomenclatura, que es S1, S2, que es el secundario de transformadores de corriente. En este caso, S1 correspondería a la K minúscula y la S2 correspondería a la L minúscula. ¿De acuerdo? Simplemente que lo tengáis en cuenta este factor. Luego también, ¿qué tenemos más aquí? Bueno, tenemos otras salidas, salidas de relés que no entraré en detalles. Aquí tendríamos las salidas de los diferentes relés. Este sería el común. Y tendríamos hasta 12 salidas, más una 13 que la podríamos llegar a habilitar, que sería la salida de alarma. También es muy importante, porque este regulador es... la carcasa es totalmente metálica. Tenemos aquí un tornillo para hacer su conexión de puesta a tierra. ¿De acuerdo? Que hay cosas aquí, ya te lo indica, que por motivos de seguridad se debería de conectar a tierra. ¿De acuerdo? Bien, pues pasamos ya a lo que es la programación del propio regulador. Aquí tenemos en el menú principal el valor de costa en fin, los calones que tendríamos conectados, si hay alguna alarma. Aquí hay diferente información, donde simplemente apretando el botón de Enter, podríamos ir visualizando diferentes parámetros. Pues en este caso, como no está conectado ninguna instalación, aquí tendríamos los valores de tensión, de corriente, potencia reactiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer la programación básica de este regulador, primero debemos de pulsar este botón, el de Autopro Manus Service, y acceder al menú de programación. ¿De acuerdo? Cuando ya estamos aquí, simplemente pues iremos avanzando con el botón de Enter y Escape. Apretamos primero Enter, y aquí podemos seleccionar el idioma, ¿vale? Aquí ya lo tengo directamente en castellano, en español, pero aquí puedes tener pues es de holandés, esto me parece que es polaco, checo, bueno, polaco, el otro día es ruso, inglés, alemán, ¿vale? Pues en este caso lo dejamos en español, ¿de acuerdo? Bien, pulsamos el botón Enter. Aquí el primer punto nos indicaría, deberíamos indicar la relación de transformación del transformador de corriente que estamos utilizando. En este caso el primario. Aquí, fijaos, donde os marca siempre entre corchetes, es el valor que podemos ir cambiando. En este caso, bueno, tenemos aquí un transformador de primario de 1000 amperios. En este caso lo vamos a cambiarlo, vamos a poner a uno de 800, simplemente pues apretando el botón para abajo, lo cambiaríamos. Repito, si tenés cualquier duda para interpretar lo que es cada display, en este botón de Help o Ayuda, pues os indicará en todo momento como la información básica de que corresponde cada uno de los parámetros, ¿de acuerdo? Bien, hemos programado 800 amperios de primario y ahora nos pedirá el secundario. Este regulador puede funcionar con relación barra 5 amperios o también barra 1 amperio. En este caso vamos a utilizar un transformador barra 5 amperios. El siguiente es para indicar cuántos escalones conforman la batería, o sea, escalones físicos que forman la batería de condensadores. Como he dicho, este regulador puede tener hasta 12 más 1 escalones. Pues aquí simplemente podríamos decir, pues mira, la batería tiene 6 escalones, 7 escalones, 8 físicos, ¿vale? O sea, no hay más complicación en este apartado. Damos a Enter, vamos a poner que tenemos una batería con 8 escalones. No, vamos a poner 10. Vale, en este tenemos la programación o la serie de control. Aquí ya te viene predefinido hasta 20 programas, ¿vale? Voy a tirar para abajo. Este sería, vamos a poner 1, ¿vale? En el cual siempre te va a dar la relación en números enteros respecto a la potencia que luego veremos que programaremos en el primer escalón, ¿vale? Es el que nos va a indicar luego la correspondencia de potencia del resto. Muy importante que esta correlación siempre sea entera. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que si el primer escalón vale 10, ¿vale? O sea, en este programa que es 1, 1, 1, significa que estamos diciendo que todos los escalones tienen el mismo peso, tienen el mismo valor de potencia. Por lo tanto, si el primero vale 10, pues el segundo valdrá 10, 10, 10, 10, 10. Si pasamos al siguiente programa, es el 1, 2, 2, 2. Significa que el primer escalón vale 10 KORs, por ejemplo, y el siguiente valdrá 20, 20, 20, 20, 20. O sea, ya por defecto ya te da toda una serie de programas lo más comunes que vamos a encontrar, ¿vale? Del 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, etcétera, etcétera, ¿vale? Y así encontraríamos hasta 20 programas existentes, que ya te repito que son los más frecuentes. De todas formas, podemos ir hasta el punto final en el cual tenemos la función de editar. Incluso podemos llegar a editar nuestro propio programa, siempre teniendo en cuenta esa relación de potencias. Entonces, aquí simplemente cuando estamos en edición, apretamos el botón este, del cual nos entra en la serie de control de edición, y damos al botón de Enter. Entonces, aquí podemos ir avanzando para hacer la edición de cada escalón. Entonces, aquí estamos en el paso 1, que obviamente será 1. El siguiente paso, pues yo le puedo decir, pues que valdrá, será 5 veces el valor del primero, ¿vale? El siguiente, pues valdrá, o sea, me lo invento, 7 veces. El siguiente, pues valdrá 2 veces el primero. O sea, fijaos que aquí puedo hacer, no han de ser de forma incremental los valores, sino que yo puedo escogerlo según me interese, ¿vale? Así podemos ir cambiando, pues este lo pongo así. Podemos llegar hasta 30 veces, ¿vale? Cuando superas el número 9, pues aquí es cuando te marca una letra A, significa que es 10 veces el valor del primero. Si te pone B, es 11 veces el valor del primero, ¿vale? Y aquí podemos llegar hasta 30 veces el valor de potencia del primer escalón. Si primero hemos dicho que era 10, pues imagínate el paso 7, le estamos diciendo ahora que sería 110 KVRs, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí vamos a dar, vamos a poner, no lo he validado, bueno, vamos a poner aquí, vamos a poner 11 veces, ¿de acuerdo? Bien, ahora simplemente pues le damos a escape, perdón, aquí al botón de programación y volvemos otra vez al menú de programación, ¿vale? Y automáticamente aquí veremos el programa editado que ya hemos puesto. Pero repito, esto es para si tú quieres hacer una operación más a medida si tienes o no concuerda ninguno de los programas que ya tienes instalados. ¿De acuerdo? El siguiente es el modo de control. Aquí yo os aconsejo que siempre mantengáis este modo inteligente, ¿vale? Que ya el propio revolver se ocupa de hacer las diferentes maniobras. Pero de todas formas tenéis aquí el modo secuencia FIFO, o sea, first in, first out, o sea, el primero que entra es el primero que sale. O sea, es como si fuera una ventana a medida que van entrando los diferentes escalones. O sea, yo conecto uno, conecto el segundo, tercero, cuarto, y luego cuando empiezo a desconectar empiezo con el primero que he conectado, ¿vale? O sea, va trasladando ese control de maniobras. También tenéis también la versión LIFO, ¿vale? Last in, first out, o sea, el último que ha entrado es el primero que sale. O sea, es como yo voy conectando y el último que he conectado, cuando empiezo a desconectar, pues es el primero que empiezo a desconectar, ¿vale? Es como si fuera una escalera. Yo estos dos programas, sobre todo este, únicamente os lo aconsejaría si estáis utilizando un programa de consecuencia de control, que es el que habéis visto antes, donde todos los escalones son iguales. Esto se hace normalmente para que así de forma, puedan repartir de forma más equitativa el trabajo de los diferentes escalones, ¿vale? Entonces, únicamente yo aconsejaría utilizarlo en esas circunstancias. Entonces, aquí simplemente lo vamos a poner en modo inteligente y ya está. Bien, aquí, como os he dicho antes, debemos de programar la potencia del primer escalón, que es el que nos serviría de referencia para el resto de escalones. Ahora mismo tenemos puesto 12,5, ¿vale? Pero simplemente, pues aquí vamos a poner que vamos a tener, como os he dicho antes, un escalón de 10. 10, ¿vale? Pues bajamos. Y vamos a poner 10KOR, ¿vale? Siempre entre colchetes es el parámetro que vamos a cambiar, ¿de acuerdo? Y ya está, simplemente ese punto es fácil. Aquí vamos a marcar el coseno de fi objetivo, ¿vale? Si queremos un coseno de fi ya sea inductivo, por ejemplo, lo podemos marcar. Yo quiero un 0,98 inductivo, o lo quiero capacitivo, ¿vale? Pues aquí lo podemos marcar. En este caso, vamos a buscar el caso ideal, que sería buscar un coseno de fi unitario, ¿de acuerdo? Damos Enter. Aquí le introducimos la medida de tensión, ¿vale? Esto es sobre todo cuando vamos a utilizar un transformador de corriente. Aquí es donde le marcamos el secundario, ¿vale? Aunque es un poco engañoso lo que te dice aquí, ¿vale? Aquí lo que haríamos es programar el secundario de transformador de medida. Por ejemplo, esto de regular lo podemos utilizar en una batería de media de tensión y, por tanto, imaginemos que tenemos una red de 11 kilovoltios. Pues lo normal es que el transformador de corriente, perdón, de tensión, sea 11.000 barra 110, ¿vale? Que es un secundario muy típico. Pues aquí deberíamos de programar esos 110 voltios, ¿de acuerdo? Siguiente punto. Aquí es si tenemos una relación de tensión o no, ¿vale? Aquí ponemos lo que os decía antes, el primario. Si tuviéramos 11.000 voltios, pues aquí tú incrementarías y pondrías los 11.000 voltios, ¿vale? Ahora no lo voy a hacer. Aquí es la tensión que hemos puesto antes, ¿vale? De secundario de transformador en el punto anterior, o sea, en este de aquí. Este sería el secundario. Y aquí, bueno, aquí ya no lo ha validado, pero aquí podríamos poner si utilizamos una relación de medida diferente. ¿De acuerdo? Bueno, salimos. Vale. En este punto, en el punto 10, vamos a definir el tiempo que espera el regulador para hacer la conexión, ¿vale? Aquí podemos modificarlo en función de cómo sea de rápida la fluctuación de las cargas. Aquí, por ejemplo, tenemos 40 segundos, pero podemos bajarlo perfectamente hasta un segundo, ¿vale? De tiempo de espera. Yo, mi consejo, es que este punto lo fijéis en torno a unos... Lo óptimo sería entre unos 6, 10 segundos, sería el tiempo habitual. Más que nada porque así también optimizaréis la cantidad de maniobras que va a hacer el regulador y, por tanto, los elementos como son los contactores van a sufrir menos desgaste. Es un poco la relación entre velocidad y desgaste de los diferentes elementos de maniobra, ¿vale? Entonces, un punto óptimo, en mi punto de vista, es poner un tiempo de conexión entre unos 6, 8, 10 segundos, sería más que correcto, ¿vale? Pero, en cada caso, tenéis que analizarlo en función de lo que vayáis a necesitar. El siguiente punto sería el tiempo de desconexión. Esto, en algunas aplicaciones donde se quiere una cierta velocidad más rápida a hacer la desconexión, pues se puede programar aquí, ¿vale? Entonces, en el punto antes hemos puesto 10 segundos y aquí el tiempo espera para hacer la desconexión, pues podemos marcarlo. Lo normal es que pongas el mismo tiempo que el tiempo de conexión, pero, por ejemplo, aquí podemos marcar un tiempo de desconexión que sea mucho más rápido. Eso va a ir también en contra de lo que os decía antes, en la cantidad de maniobras que va a hacer el propio regulador. Y luego el tiempo de descarga. Es el tiempo mínimo para que el regulador pueda volver a conectar un escalón, un paso, que haya desconectado. Esto es muy importante porque, en principio, todos los condensadores han de llevar una resistencia de descarga y, de esta forma, podemos asegurar que no estamos produciendo ningún tipo de perturbación o podemos estar dañando el condensador si lo estamos conectando antes de que éste se haya descargado, ¿vale? Normalmente, el tiempo suele ser de un minuto, el tiempo de descarga que tienen los condensadores, pero si tenemos algún elemento que facilita la descarga de forma mucho más rápida, pues podemos bajar este tiempo, ¿vale? Lo normal es eso, dejar alrededor de unos 60 segundos. En el caso de que lo estéis utilizando para baterías de alta tensión, media tensión, alta tensión, en este caso siempre el tiempo de descarga debería ser de, o tiempo de espera de conexión, debería ser de 10 minutos, o sea, 600 segundos, ¿vale? Que es el tiempo normal que suelen tener los condensadores de alta tensión, ¿vale? Esto es muy, muy, muy importante, sobre todo si lo estáis utilizando para una batería de alta tensión. Bueno, aquí podemos acabar de definir, pues, alarmas de temperatura, etcétera, que esto me lo voy pasando, son diferentes valores de alarma que no son el contraste a pantalla, ya digo, estos no son vitales para la programación, pero este sí, ¿vale? Este es el programa del punto 29, que es la potencia offset. Esto se aplica en algunos casos donde, por ejemplo, estemos, o tengamos un condensador fijo para hacer la compensación del transformador de potencia. O sea, tenemos la batería regulada, automática, para hacer la compensación de las cargas, pero aguas arriba del punto de conexión de la batería de condensadores, ya tenemos un condensador que se ocupa de hacer esa compensación fija. Entonces, para que no interfiera ese condensador fijo en la medida de la potencia a compensar de las cargas por parte del regulador, aquí podemos introducirle si existe ese condensador. Entonces, siempre irá vinculado a la potencia del primer escalón. ¿Vale? Entonces, aquí, si ponemos un no, es que no hay ningún condensador fijo, o si lo hay, pues, decimos, pues, sí, es de 10KUR, o es de 20KUR, o sea, dos veces el primer escalón, o la potencia que corresponda. ¿Vale? Entonces, de esta forma, no lo va a tener en cuenta esta potencia fija, fija, conectada, a la hora de calcular su potencia de compensación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí, vamos a poner que no tenemos ningún condensador fijo, y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería más que nada toda la parte de ajustes básicos del regulador. Luego, ¿qué más podemos programar? ¿Vale? Entonces, avanzamos aquí. ¿Vale? Aquí teníamos la función de modo manual para hacer la conexión manual de los diferentes condensadores. ¿Vale? No formaría parte de la programación, pero simplemente que sepáis que puedes decir que un condensador quede siempre parado o que esté en funcionamiento automático o que quede fijo, ¿vale? Lo podemos ajustar por aquí. Bien, a continuación, podemos pasar al modo experto, ¿vale? El cual también nos permite hacer algunos ajustes algo más finos de operación del propio regulador. ¿Vale? Entonces, para acceder, nos pedirá un password. Por efecto, el password es el 6, 3, 4, 3, ¿vale? Entonces, aquí nos permite hacer una serie de ajustes más básicos. Entonces, aquí no voy a tocar esta parte, voy a ir directamente a, bueno, aquí, conmutación, el tiempo de operaciones, etcétera. Aquí el importante es este, el de trigger, ¿vale? Aquí es un parámetro que normalmente los reguladores no te permite, los reguladores típicos de mercado no te permite ajustar, este sí que te lo permite, que es establecer el trigger del punto de paro de conexión del escalón. Normalmente, los reguladores de estos parámetros son fijos, ¿vale? Que rondan entre el 60 y el 80% de la potencia reactiva de dichos escalones. Decíamos, a partir de cuando va a darle la orden de conectar. Entonces, en el caso que hemos visto antes, imagínate que el primer escalón es 10 KVRs y este valor significa que cuando la potencia llegue al 66% de la potencia de dicho escalón, o sea que serían los 6,6 KVRs, entonces empezaría a contar el tiempo para dar la orden de conexión para conectarlo, ¿vale? Entonces, aquí es el punto de sensibilidad para determinar cuándo ha de conectar o desconectar dicho escalón, ¿vale? Entonces aquí puedes jugar, ¿vale? Puedes poner un valor que no sea tan sensible, que sea mayor, por ejemplo, puedes poner un valor de un 80% para que determine cuándo ha de conectar, o sea, cuando llegas al 80% del valor del escalón para conectarlo, entonces aquí lo podemos siempre ajustar, este sería el primer trigger para la conexión, aunque aquí ponen deductivo sería para hacer la conexión, y luego tenemos el trigger capacitivo, que es cuando tú determinarías que cuando estés por debajo de cierto nivel el umbral va a dar la orden de desconectar, aquí, igual que los fabricantes este valor no se puede tocar, aquí sí que te lo permite llegar a ajustar en modo experto, entonces aquí podríamos bajarlo pues para que no sea tan sensible, pues como por un valor de un 40% que también sería totalmente correcto, ¿de acuerdo? aquí tenemos el bloque de pantalla, etcétera, y aquí vamos a ir al de aquí, ¿vale? esto es en el caso de que por ejemplo hayamos hecho de forma incorrecta el montaje del transformador de corriente o de los secundarios, aquí podemos hacer la corrección de la polaridad del transformador de corriente, entonces aquí le estaríamos marcando que el transformador de corriente está en la línea 1, ¿vale? que sería la posición básica, o sea, fijaos aquí la parte de regulación, aquí no te lo pone pero en el manual sí, el transformador de corriente debería estar colocado en la línea 1 y la parte medida debería estar en este orden, línea 3, línea 2, si no seguimos esta secuencia el cálculo de potencias nos va a dar error, entonces si lo hemos montado mal aquí mediante este programa podríamos llegar a corregirlo, o sea, aquí le estamos indicando que el transformador no está en la línea 1 o está colocado en la línea 2 o en la línea 3, ¿vale? o sea, más que nada para corregir si lo hemos montado de forma inapropiada y la secuencia de la medida de tensión, ¿vale? o sea, como aquí podemos este robador te permite tomar la medida de tensión entre fase y neutro o entre fases, ¿vale? aquí nos permitiría ir simplemente ir rotando cada 30 grados el vector de tensión hasta encontrar el apropiado o que corresponda a nuestra secuencia de alimentación de la medida, ¿vale? entonces aquí simplemente pues hemos montado el transformador de tensión entre la línea 1 y neutro y la corriente está en la línea 1, ¿vale? la medida está entre la línea 3 y línea 1, o sea, entre fases y la medida de corriente está en la línea 1 y hemos invertido el secundario, ¿vale? fijaos que aquí la L y la K están invertidas, ¿vale? pues aquí deberíamos simplemente ir buscando cómo físicamente hemos hecho el montaje del transformador de corriente y la medida de tensión, ¿vale? entonces, bueno, vamos a suponer que lo hemos hecho todo correcto, ¿vale? y este simplemente lo deberíamos dejar tal cual, ¿de acuerdo? vale, y aquí, bueno, diferentes parámetros de ajustes, etcétera, pero bueno, aquí ya no entraríamos. Bien, y por último, el último ajuste que puede ser interesante para hacer la programación básica del regulador es entrando en el modo experto 2, ¿vale? igual con el mismo password que hemos visto antes y nos desplazamos con el botón de Enter hasta este punto de menú que pone Auto Init, ¿vale? en el cual si lo decimos que sí, ¿vale? luego en la pantalla de programación, ¿vale? nos permitiría hacer un ajuste automático de regulador, sin necesidad de tener que hacer la programación completamente manual, ¿vale? pero para ello debemos de acceder primero al modo experto 2, ir hasta este punto de Auto Initial y decirle que sí queremos poder hacer el modo de autoajuste, ¿vale? con el cual el regulador básicamente lo que va a hacer es va a ir introduciendo secuencialmente cada uno de los pasos y de esta forma va a tratar de averiguar primero la potencia de cada uno de los escalones y la polaridad de transformación de corriente, polaridad de tensión, etc. ¿vale? entonces simplemente que sepáis que hay esta opción pero se ha de activar en el modo experto 2, ¿de acuerdo? bien, eso es todo, simplemente pues damos al botón de volver otra vez a la pantalla inicial y ya tendríamos el regulador completamente programado, ¿de acuerdo? pues bien, eso es todo, espero que os haya gustado y dejad un comentario si os ha sido de utilidad. Hasta luego.